Dejar la señal de que por todo un tiempo no se va a devaluar, encarecer naturalmente la compra de dólares y al mismo tiempo darle a capitales de afuera el atractivo de ingresar a una Argentina donde naturalmente todo va a ser regalado en términos de dólares. Por supuesto que esa devaluación va a implicar en primer lugar la desvalorización del salario, la desvalorización de las jubilaciones, es decir, una salida a los enormes desequilibrios que está guardando la economía argentina hoy a costa del salario, a costa de los que viven de su trabajo. Entonces sería bueno que integrara las dos cuestiones, es decir, que dijera todo el planteo, es decir, el levantamiento del cepo sobre la devaluación. Hay que decir de todas maneras que este planteo no implica de nuestra parte la defensa de este.